Que mi gata prenda los motores, tú más de mambo pa' que mi gata prenda los motores, tú más de mambo pa' que mi gata prenda los motores, que te preparen que lo que viene es pa' que le den. Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar, duro, lo que me gusta es que tú te le has llevar, duro, todos los pequeños ella sale a vacilar, duro, mi gata no pa' de jantear porque ella le gusta la gasolina.